11 de la mañana, 57 minutos. Muchísimas gracias a la gente de La Payada, Empanadas y Pizas que son exquisitas. Ahí lo estoy viendo al Dr. Sim mandándose una de dos mordiscones. Muchísimas gracias por las exquisiteces que nos mandan a la radio. A mí también me gustan las... Ahí está el Dr. Sim mandando saludos. Si te gustan, apurate porque... No, no, sí, ya se las está metiendo en el bolsillo de la campera. Está cocodrilo Sim. Ah, doctor, vení que te tengo que hacer una pregunta. ¿Sí? Está, denle un vasito de agua, doctor Sim. Doctor, vení que te tengo que hacer una... Péguenle una patada en el pecho. Así que muchas gracias a La Payada, eh. Muchísimas gracias por las empanadas. Bueno. No viene el Dr. Sim, así que arranquemos con el pase. Doctor Sim, vení que te tengo que hacer una pregunta. No, boludo, vení que te tengo que hacer una pregunta. Ponete la... Está comiendo, no puede. Cominón, vení. Bueno, arranquemos, va. Es una pregunta importante. Vení, sí, pero che, menos mal que no estás en urgencia, boludo. Te estoy llamando a seis horas. Es una pregunta médica. Es una pregunta médica. Ahí viene con la empanada, mirá. El único médico. ¿Me la podés reponer eso o vos? Acá viene con una de jamón y que eso me parece, ¿no? Tengo que dar órdenes. Encima que el otro maricón no vino, ¿qué tuvo el otro? Yo trabajo para otro programa, te quiero contar. No, ya sé. Yo trabajo para otro. Está atrás de medio. Me hable con la boca de llena. Ya, qué fino que es. Sí. Escuchame una cosa. Te escucho. Me preguntó una señora fuera de jodas. Se vacunó acá... María Sartori, tengo el nombre y todo. Se vacunó acá con la Sputnik y se dio la mía, la moderna. Ahora se fue a Estados Unidos y se dio otra Sputnik. No hay Sputnik en Estados Unidos. Bueno, algo. No, no existe. Bueno, o safe. Nunca fue aprobada en Estados Unidos. No, fue de Pfizer. Y se va a dar la dosis de Pfizer. ¿Por qué hace eso? Pero cuatro vacunas en el cuerpo. Por eso digo, eso es una locura. Es una locura, ¿no? Totalmente. Ahí está. Totalmente. Yo le dije que me parece una locura. Es una locura. En serio. La gente me parece que está sobreactuando por temor, pero eso es irracional. Es irracional. Yo se lo dije el día de mañana. No hay ningún trabajo que haya hecho semejante cosa. Y si la gente se vacuna porque hubo gente vacunada por error con sobredosis, pero no tiene riesgo alguno de vida, digamos. Pero la verdad es que no es aconsejable. ¿Para qué estimular de ese modo a tu sistema inmunológico? Claro, porque es sobreestimular. Es una sobreestimulación, sí. Bueno. No, en serio. No, no, no jodas. Por eso también quería que lo digas vos. Porque esta mujer no se pudo comunicar con vos. No te pasaron el mensaje. No, no me lo pasaron. Me dice, ahora me doy esta semana la cuarta, dos cuartas. ¿Para qué? Una locura, ¿no? Se fanatizó, se fanatizó. Es bueno porque ahora todo el mundo, además, está acá. Ya tengo la tercera. Aguantá que te den la segunda. No, para... Para que te den la segunda le falta un montón. No. A ver, nosotros recomendamos lo mismo. Subí la enera. Disculpa que la se interrumpa. Podés subirla del pote. No, lo que quiero decir es esto. Evidentemente hay muchos lugares en el mundo donde ya plantean la tercera dosis. Por circunstancias diferentes. No es por negociar los laboratorios, como dice Kreplak, sino por, digamos, circunstancias epidemiológicas del lugar donde aplican la tercera dosis. Israel, Estados Unidos. Nosotros tenemos que terminar de vacunar a la gente para ver qué pasa después. Y después evaluar si hace falta la tercera o no. Pero en principio tenemos que terminar con nuestro esquema. Listo. No, disculpame, pero te quería hacer urgente antes que me olvide. No, no. Valió la pena interrumpirlo. No, valió la pena. Porque hay gente que ya... Che, me ofrecieron darme en tal lado... No, no. Que consulten siempre a su médico, ¿no? Ese es el consejo más sano. Viajó mucha gente a Miami que se había vacunado acá y se dio la Pfizer allá. Sí. No tiene sentido. Es una locura. Bien. Es bueno avisarlo porque nadie lo dice. Suerte mañana, ¿eh? Gracias, muchas gracias al teatro. No, en serio, de todo corazón. Gracias, a lo que te quiero, tordo. La próxima vez invítame. Chao. Buen fin de semana. Al teatro le estás invitado siempre, si no venís nunca. Las veces que te he invitado a comer y todo... Yo mañana voy, ¿eh? Mañana firme me tenés ahí en el público. Eso es un amigo. Adorno y eso es un amigo. Gritando, gritando en las tribunas. Grita mucho, Rafa. Me voy con mi mujer a verte. Festejá todo hasta el lado. Que no te importa. Olvete, yo te impulso los aplausos. Ahora digo, me acuerdo como murió mi mamá. ¡Bravo! Sí, quedate tranquilo que yo mañana estoy ahí con... Mamá cayó de un piso a dos. ¡Ja, ja, ja, ja! Un pelotudo. Un pelotudo. ¿Vos sabés que yo te branequé otra vez? Chicos, pueden dejar de hablar que se escucha todo acá. ¡Oh, vengan acá! Yo me voy a casa que es un día bárbaro para dormir. Está la puerta abierta. Me acuerdo cuando empezaba en esto, que me tenía que juntar con un productor. Uno de los garcas, ¿viste? Cazadores de estrellas. Y como yo le doy un mango, le digo a mi amigo de My Friend David, a Miguelito, ahí corriente hacia el río en Olivo. Sí, voy a venir con un productor a comer. ¿Me fijás? Vení, boludo, vení. Come lo que... Ahí vamos con cacho de castaña. Vení, lo que quieras. No tienes que pagar nada. Nada, si habla. Nada, nada. Bueno, fui con el productor. Solo, una tarde de verano. Había un alma en semana. Y viene un borracho de una bicicleta. Una bicicleta hecha mierda de todo oxidante. Llejó el paso acá, típico borracho torrente. Y los pedales. Y pasan... Y yo estaba en Canal 5 de Vicente López. Me dice, ídolo, te veo siempre. Claro, viste. No tenía que hablar. Te veo siempre ahí, en el restaurante. Te veo siempre ahí. Bueno, seguimos... Estábamos comiendo. Dice, apá, ¿alguno te conoce ya? Es horrible. Entonces, después, al rato, estábamos ya en el segundo plato. Que era choripán. Y choripán en el segundo plato. Y agua. Y agua. Frío. Por canjes. Y pasa el borracho, ¿no? Para aquel lado. Dice, ídolo, ídolo, ídolo. Bueno. Y ya estábamos por el tercer café. A ver si hablábamos con el canal y qué sé yo. Y, y... Digo, no, no puede ser de nuevo. Dice, aguante, ídolo. No sabía ni cómo me llamaba. Ídolo. Dice, ¿cuánto le pagaste? Me dio una vergüenza. Era el admirador contratado. Y otra de canje. Era que una vez, no me acuerdo dónde fuimos a laburar en la gira. Y dice, los productores de gira son espantosos. Tipos que sacan canje por todo. Me acuerdo que, pobrecito, cuando estaba con el tema de las feminazis, uno me puso 14 patrulleros. Entonces yo salía del hotel y me seguían en fila 14 patrulleros con las luces. Era ser presidente. Una vergüenza. Además yo miraba por la ventana del hotel y era un patrullero allá, otro allá, otro atrás. Todo rodeado por suave. Bueno, entonces siempre hay alguno que dice, está todo arreglado para después de la función, ¿eh? Está todo arreglado para después de la función. Digo, bueno, bueno. Entonces, después de la función fuimos a comer un lugar. Nos dieron la carta y dice, yo voy a comer carne, un bife. Yo siempre como bife de chorizo, que es lo más seguro, viste, porque es lo más parecido a la comida. Un bife de chorizo o una ensalada mixta. No, pasta. ¿Digo que me recomiendas pasta? No, porque ángel es pasta. Decía, café, no, pideos. Qué brillante, qué brillante. Haceme un favor, dame lo que te pido y cobramelo, flaco. Yo no te estoy pidiendo de cuento. Y otra vez teníamos un rasposo, un rasposo, un lumpen, que era de la matanza profunda de Ramo Mejía, que era sonidista. Después le tenía que ver la pinta, que nada, uno le iba a lo más barato a la gira. Y dice, viene este por dos mangos, que más me pote. Y entonces nos invitan a comer en Rosario, un restaurante cinco estrellas espectacular. Y como nos habían invitado, ¿qué pedimos? Y bueno, pastas. ¿Ven que los más baratos? No abusar. Yo tomo gaseosa, y éramos siete. Y salta el lumpen del fondo y dice, yo voy a comer... Un salmón. No, unas bollejas al vino blanco con limón y pimienta, y unas alcaparras. ¿Sabes por qué pidió? Por el precio. Se fijó en los más baratos y pidió, no las comió. Un hijo de suerte. Las dejó. Eso no se ha... Claro, pero él lo que pasa es que buscó el precio, ponía que contaban doscientos mangos, era todo de noventa. Digo, acá está. Y nosotros lo miramos todos, así para la punta, todos los ojos. Y vino, pidió vino blanco. Y encima, ¿cuál me aconseja? No, era un... Porque claro, para él es la única vez en la vida. Claro. Que apereza. Pero no las comió porque no sabía lo que era. O sea, que las de comer. Todavía las debe recordar, güey. No, no, porque no le importó. Pero dijo, ¿sabes? Nos comimos unas bollejitas. Eso le pasa a mucha gente rústica. Sí, sí. Que ir a comer... A mí me está interesando mucho ahora el tema de la comida. Porque van a comer, ¿y qué piden? Porque, ay, nos comimos un lomo de champiñón. Es la comida más berreta que puede haber en el mundo. Pero, porque, ¿sabes qué pasa? Hay comidas que la gente no la conoce. Y no quiero saber lo que va a pasar si se piden langosta. Les termina cortando para la cibular con la pinza de la langosta. Entonces, chao, mi amor. Pide el lomo de champiñón. Hay un lomo de champiñón. Sí, yo como lo que... Que nos retrasen, es como lo que tengo ganas sin importar qué es. No, no. Mirá, yo tengo dos comidas favoritas. No, no me pediría de postre queso y dulce, pero... No, no, pero yo tengo dos comidas preferidas. Una son los tallarines al dente con pomodoro o con bolognesa. Y si llega a haber estofado, me muero. Y mi fe de chorizo con... Mi fe de chorizo con... Si hay radicheta, me muero, me encanta. Mirá, radicheta sola o... El mercuríado Máximo Palacios ahora consiguió hacer radicheta. Pero sé que el problema era la radicheta. Cuando la sacan del agua, crece en el agua. Cuando la sacan, se pone mustia en media hora. Mirá, no sabía. Y por eso, pero él consiguió por este proceso de cultivar en agua. Sí. Bueno, consiguió una radicheta que es la de tierra, que es más rica que la del agua. Y la elaboró y está sacando una radicheta que dura varios días. Mirá, ¿qué come radicheta sola o con...? Hay gente que la come con huevo, con cebolla. No, 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 las ensaladas no. A mí me parece una locura mezclar huevo con ensalada. Como también me parece una locura ponerle huevo a la pizza. Y me parece una locura ponerle queso a la ensalada. Yo la verdad que le puede haber gustado a Waldorf, pero no... ¿Entendés? La ensalada no, 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 se come la... Porque no... A ver, lo que no conoce la gente... Ahora vamos a seguir en el programa. Lo que no conoce la gente es que un sabor mata al otro. Claro, obvio. Entonces vos con el huevo, que es poderoso, le podés poner una hoja de papel que es lo mismo. O sea, tenés que saber saborear los diferentes sabores. Es como el que le pone acheto balsámico. El acheto es... El acheto es el verdadero vinagre que, según dicen, es la primera destilación que le pusieron en la herida a Jesús cuando estaba en la cruz. No vinagre, acheto balsámico, que arde más y todo. El acheto es... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué venís a buscar acá? Ah, andá, sacá. ¿Te vas? Y sacá, ¿no? ¿Llegás? Te lo bajo yo. ¿Querés que saludemos? ¿Qué pasa? No sé qué buscar. Ya le salvamos a la payada. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Sentate. ¿Qué busca venís? Sentate en esta que se paró. Venís. Bueno. Bueno. Sigamos. Está bien. ¿Qué? Dígalo con mímica. Sí, porque tiene el barbijo puesto y no se entiende nada. A ver, ¿qué es esto? Filmala, filmala. No, dígalo con mímica. Esta es la productora de Eduardo. Venís, mirá. Dígalo con mímica. ¿Qué es? Eduardo no vino. Bueno. ¿Lo puedo decir yo? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué? ¿Te alivino? ¿Por qué te enganchas con una mediana y los dedos? Bueno, escuchá una cosa. No sé qué es esto. Es raro. Bueno, escuchá una cosa. Al menos raro. Al menos raro. Bueno, ahora vamos a seguir. Después de que saque la señorita su cámara, vamos a empezar con el programa con todas las comidas que me gustan. Dale.